Finalmente, ayer domingo, el Grupo Municipal de Danzas Estoraque... ...pudo celebrar el tercer Festival Infantil de Bailes Populares. Desde las doce y media de la mañana en la Plaza Alameda... ...los grupos infantil y juvenil de Estoraque... ...y las agrupaciones folclóricas de Tolox y Mijas... ...ofrecieron el trabajo que se viene realizando... ...con las nuevas generaciones... ...encargadas de preservar el patrimonio del folclor popular... ...que con tanto esmero, les han legado sus mayores. Este esfuerzo que hacemos nosotros, los mayores diremos... ...es para que estos niños... ...tengan un reconocimiento... ...y vean ellos... ...que su labor y su esfuerzo que están haciendo... ...tengan su recompensa... ...por eso nosotros todos los años hacemos... ...para los pequeños, siempre hacemos dos cositas... ...que es las seis horas de folclore... ...que las tenemos trasladadas ahora aquí... ...cuando las fiestas de la naranja... ...y llevamos tres años con el festival... ...para que ellos por lo menos... ...ese esfuerzo lo vean realizado... ...y se encuentren ellos a gusto y agradable, claro". Una forma de darle vidilla a los críos que están aprendiendo... ...y sacarlos un poquito de la monotonía de las clases y demás... ...allí en todos los, por ejemplo, durante el festival... ...bailan con los mayores pero... ...tienen pocas oportunidades de salir fuera. "...el folclore en los adultos está más arraigado... ...pero en los pequeños la verdad que cuesta muchísimo más... ...porque ahora claro, lo que está de moda es flamenco... ...y otro tipo de baile... ...entonces el folclore en los niños es esencial... ...todo el año estudiando baile, folclore y esto... ...que les cuesta un poquito más... ...porque claro, son bailes ya más antiguos... ...y ahora claro, a estos tipos de festivales... ...pues la verdad que es genial para ellos". Organizar este tipo de festivales... ...es una motivación para los más jóvenes... ...que tienen aquí la oportunidad de mostrar al público... ...que van aprendiendo. "...tengo muchas ganas pues de seguir aquí... ...y seguir bailando y muchas ganas de bailar... ...cuando empiezas con otro baile diferente... ...pues si te cuesta un poco aprender... ...pero cuando ya le acogió la forma... ...y ya sabe cómo se baila, pues ya funciona mejor". Desde el área de cultura municipal... ...se incidió en la importancia del trabajo... ...que viene desarrollando el grupo municipal de danza Sestoraque... ...en las diferentes citas que organiza a lo largo del año... ...y en particular con los niños y jóvenes de la localidad. "...estamos muy contentos con esta iniciativa... ...que ya cumple su tercera edición... ...Festival Infantil de Bailes Populares... ...y como bien decía Miguel... ...pues es cierto que uno de los objetivos... ...para seguir continuando con nuestras tradiciones... ...con nuestra cultura... ...es inculcárselo a los más pequeños y pequeñas... ...y yo creo que este festival tiene esos objetivos... ...y yo creo que lo estamos cumpliendo con creces... ...viendo también que disfrutan mucho... ...y también sus familiares". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!